¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Estamos aquí en Calla Co-Fishing, un nuevo video, una nueva aventura. Hoy estamos con Seba, Sebastián Gordienco que nos está acompañando acá. ¿Todo bien Seba? ¿Pronto para pescar? Pronto para debutar. ¡Vamos arriba! Y miren con quién estamos acá gente, con Sevita Maldonado. ¿Cómo estamos Seba? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias desde ya por habernos recibido, por aceptar la invitación, por estar juntos acá y compartir esta pesca. Así que nada, estamos respetantes, muy contentos. ¿Qué vamos a hacer Sevita acá? Y bueno, la idea es, bueno, primero agradecerte por venir y es un placer, así que nos juntemos. Y bueno, vamos a intentar buscar la tarea, es Laguneras. Vamos arriba. Este es nuestro santuario, como le decimos, es la Laguna del Diario. Es un lugar, la verdad que nosotros le tenemos mucho cariño. Es un lugar fantástico donde vamos a encontrar Laguneras, sin duda de 2 kilos, 3 kilos y más pequeñas. Es un lugar, es un punto, yo siempre digo, estratégico, porque el otro lado tenemos el mar, es increíble. Sí, nomás está cerquita. Cruzando una ruta tenemos el mar. Y bueno, nada, me alegro de que hayas podido venir. Y bueno, vamos a dejarlo con las imágenes. Vamos arriba. A ver las capturas que hagamos. Vamos arriba, buscarla entonces. Bueno, vamos arriba, arrancamos. Acá está Sevita cargando. Gastón del Sargo. Gastón del Sargo. Se pesca el Sargo y Zabauti, que yo estoy haciendo unos primeros chiquitos. Espectacular. Vamos a ir a un lugar de pesca. Impecable. Miren acá lo que hay en esta gente. Hermoso el lugar, no se va. Qué divino. La verdad que pensamos que me iba a complicar un poquito el viento, pero... Está lindo. Hay hecho reparo de los juncos y estos. Yo creo que si le vamos a hacer un lugar, vamos a intentar buscarla con toda la línea anti-enganche, seguramente. Porque, como pueden apreciar, está toda cubierta. En los laparones podríamos utilizar algún media agua, algún popper, con triple. Pero bueno, nos vamos a enfocar en buscarla en lo sucio, con toda la línea anti-enganche. ¿Dónde está? ¿Dónde anda? Seguramente están ahí. Vamos arriba. Vamos a arrancar a pescar, Seban. Vamos. Vamos a pescar. Sí, está cerrado también. Lo que pasa es que el viento acumula los jamalotes y te va cerrando las pasadas. Claro. O sea, ahora tengo que hacer. O sea, ahora tengo que hacer. Derecho primero. Derecho. Arriba ahora. Para el izquierdo. Ajá. Acá, se me hace cambio. ¿Qué va, venido? ¿Qué va, venido? ¿Cómo que se va? 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 ¿Puede ser muy hondo, sí, vos? Puede ser hondo. ¿Pero yo quiero solo agarrar las partes de los perros? Tomá. 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 Agarrame en tu casa. ¿Sí? Tomá. Tomá. Agarrame en tu casa. Tomá. Agarrate. Ahora. Ah, está. Ah, está. Vale, yo me mongo atrás. Ahí está, vale. Esto sí tiene. Dale, dale. Vos filmás, Eva. Dale, dale, dale. Ah, está saliendo, está saliendo. Vos sabés que ya lo saco, ¿no? Pará. No, 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 tranquilo. Ahí ya lo sacamos. Ahí ya lo sacamos, ¿no? Abrí todo acá, mirá. Ahora sí. Vamos. Qué divino. Es lo más lindo de la pesca esta anécdota. ¿Dónde esperamos acá? ¿Vamos para allá? Nos esperamos en la puntita del canal ahí. Salimos juntos. Sí. Bueno, gente. Bueno, gente. Vamos a probar el chatter. Y... Evita va a probar una ranita ahí de antienganche. Voy a tirarla para la derecha un poco acá. Vamos a hacer una... Suerte. Bueno, gente. La seguimos buscando por acá. Haciendo un reclamo acá. Como en donde estamos ahí. Vamos a buscarla en este sector acá. A ver si tenemos suerte. Vamos arriba. ¿Puedes atarlo? O dejarlo... Ya no, que no se quema. Ah... Ah... Ahora... Mira, vaya... Ahí, está bien, ahí derecho. Sí, vamos de frente a toda la mura. Mientras que el ancla anda remando para la derecha De barcas a ver de Zampalen Venimos a filmarte se va, vinimos a filmarte la captura Acá está llegando Cevita después de remar contra 50 kilómetros de viento Qué disparate 40 kilómetros por hora Gracias señor Qué bueno Qué va a ser Uno propone y el tiempo dispone Obviamente Asá vienen los chicos Y bueno Tres toques tuvimos no? Tres mordidas tuvimos Yo escuché dos que la traje hasta el lado del calle Y no la pude levantar Que linda que era esa no? Una bruta cabeza Tenía esa gigante Y bueno Está muy fuerte el viento ahí Demasiado Para viva Son prácticos ahí Qué va a ser Y bueno gente Acá estamos liquiando la jornada Una linda juntada la verdad Muchas gracias Cev La verdad Espectacular por recibirnos Gracias a vos Vamos a volar por la revancha y con más tiempo Si obvio Si Si Fue medio relámpago No pudimos elegir el día Era hoy o hoy Y bueno Y el tiempo dispuso del viento Pero bueno Vida hay Así que Vamos arriba Nos vamos a seguir juntando Sí Vamos arriba Sí Chau Acá está llegando Gastón Qué lindo lugar gente Hermoso lugar Y bueno La buscaremos la próxima Vamos arriba Chau